La vida para un macho de mantis religiosa puede llegar a ser un poco complicada. Cuando llega la época de apareamiento, las hembras segregan feromonas para atraer a los machos, pero para ellos puede ser el primer y único encuentro con ellas, y encima, si hay más de un macho, tendrán que pelear para conseguirlo. El apareamiento dura aproximadamente un par de horas, pero las hembras se vuelven bastante agresivas en esta época, y aunque no sucede siempre, se estima que entre el 13 y el 20% de los casos terminan con la hembra devorando a su pareja, empezando por la cabeza. Si sucede durante el apareamiento, intentan no dañar las áreas del sistema nervioso que se encargan de la reproducción, pero también pueden esperar y comérselo después de terminar. A modo de postre, este comportamiento es menos común de lo que se pensaba, y se da con más frecuencia en animales criados en cautividad, pero seguramente es una de las cosas que más se asocian con la mantis religiosa. Cuando el proceso termina, la mantis espera al otoño para depositar entre 100 y 400 huevos con una especie de espuma protectora que se convertirá en el futuro de la especie.